Bienvenidos al Centro Joven de Campo de Cristana. ¿Sabías que el Centro Joven de Campo de Cristana es puesto multiplicador de la red EURDES España? Hay tantas maneras de descubrir el mundo, nosotros te ayudamos a encontrar a que mejor se adapte a ti. Soy Mercedes y soy la responsable del puesto multiplicador de la red EURDES España. Estamos ubicados en el Centro Joven. ¿Y qué ofrecemos? Pues informamos a todos los jóvenes sobre programas de movilidad e iniciativas juvenil europea, tales como Corpo Europeo de Solidaridad, Erasmus Plus, Discovery. Participamos en los centros educativos con charlas informativas, estar informativos durante las campañas de la Semana Europea de la Juventud y Time to Mood. Te ofrecemos todas las oportunidades prácticas y empleos sobre Europa. Así que ya sabes, si tienes dudas sobre Europa y quieres ampliar tu zona de confort, EURDES Campo de Cristana es tu respuesta. Estamos en calle Castillo, 30, 3610, Campo de Cristana, Ciudad Real. Te esperamos. ¡Gracias!